Ahí está, güey, vámonos, fíjale, partí Llegó o no llegó Tenemos un nuevo partido amigos Y el día de hoy hicimos un minuto de silencio Por el fallecimiento de un familiar De algunos jugadores de nuestro equipo Así que con mucho respeto Este video es dedicado a él Iniciábamos las acciones Y no pasaban ni dos minutos Cuando sorprendíamos al contrario Y anotamos el 1 a 0 a nuestro favor Pero de ahí iniciaba el festival de llegadas Primero con un intento de media cancha Después del gol que anotamos Y más adelante nos llegaba un balón muy sencillo A las manos Continuaba el peligro con dos disparos El primero pasaba por un lado Y el segundo arriba del travesaño Pero después hacíamos una falta cerca del área Acomodamos la barrera Silbatazo el árbitro Y el balón lo tomábamos con mucha seguridad Seguíamos el partido con llegadas de ellos Se venía este mano a mano Disparaban pero cruzaba mucho su disparo Y se iba desviado Después nos ganaban por aire en el despeje Le quedaba al jugador Intentaba de lejos Pero con seguridad Nos quedamos con la bocha Se venía el show de salvadas de mi defensa Primero con este buen corte con el pie Salían los rebotes Continuaba la jugada Mandaban el centro que cortábamos Remataban Pero le ponía el pecho a las balas Y tapaba un nuevo disparo Pero no se quedaba ahí Un par de minutos después Nos volvieron a llegar con este centro Y nuevamente cortaba con el pie Seguía la jugada Y... Un excelente corte Para salvarnos del empate Continuamos las acciones Y había un tiro de esquina Que cortaba bien mi defensa Después un tiro libre Que se iba por arriba del larguero Y uno más que pasaba por un lado Acá mediamos un centro Y salimos a tomar la bocha Sin dificultad Estábamos a minutos de terminar El primer tiempo Y cerramos con este disparo Que se iba por un lado Otro más que se iba arriba del travesaño Pero este sí pasaba con más peligro Y por último Un centro que salimos Y nos quedábamos sin problemas Y ahora sí A descansar Empezábamos la segunda mitad E iniciábamos con tocho Armaban una buena jugada Venía el disparo Y el mic en el fondo Hacíamos un buen achique Anticipamos la dirección del disparo Y evitamos el empate En el marcador Continuamos las acciones Y acá mi defensa Se confiaba que estaba en fuera No seguía la jugada Mandaban el centro Recorremos Y con mucha fortuna Sacamos la bocha Más adelante Íbamos por este balón Para salir jugando rápido Y después hacíamos una falta Sobre la banda Cerca del área grande Silbaba el árbitro Venía el centro Pero salimos a cortar Y nos quedamos la bochita Sin complicaciones La verdad es que el equipo contrario Salió decidido a empatarnos el partido Y entonces Se venía esta jugada Mandaban el centro Dejaban la bocha Y un rebote Un rebote que salió fortuito A esa dirección Y aunque hicimos el esfuerzo No pudimos sacarla Y el encuentro se empataba Se nos dejaban ir con Tokio E intentaban este tiro centro Que tomamos con seguridad Y después se venía esta jugada Donde mis defensas no se hablaban Salimos Penal amigos Nos marcaban un penal Que para mi no era Ustedes que opinan Siento que el jugador Se avienta un clavadote Pero en fin El árbitro ya lo había marcado Y no lo iba a hacer Cambiar de opinión Nos preparábamos Para el disparo Canchereábamos un poco Llegamos al paredón De fusilamiento Silbatazo El árbitro Y Un disparo raso Que adivinamos Y aunque no iba tan esquinado Lo mandábamos A tiro de esquina Y manteníamos La esperanza Del empate En el cobro De ese tiro de esquina Mi defensa cortaba Pero le volvía a quedar Venía el disparo Pero nos recostamos Y nos quedamos la bocha Sin dar rebote Seguían las acciones De esta segunda mitad Y acá mandaban Este centro Que salimos a tomar Pero casi chocábamos Con mi defensa Más adelante Había otro tiro de esquina Donde su remate Se iba por arriba Y después Intentaban otro centro Que tomábamos Con seguridad Honestamente Nos estaba costando Mucho atacar Y un empate La verdad No sabía muy bien Dadas las circunstancias Del juego Acá intentaban otro tiro Que matábamos Y hacíamos algo de tiempo Pero después Armaban otra buena jugada Venía el disparo Y la bocha Pasaba muy cerca Del poste Y nuevamente Otro Pero ya era desesperada Que se iba Muy desviado Estábamos a minutos De terminar el partido Y se venía Esta jugada Donde salimos Apresuradamente Nos recortaban Pero todo se anulaba Por fuera del lugar Se terminó el partido Amigos Un empate Que nos sabe muy bien Y aunque seguimos invictos La verdad es que Los empates No nos ayudan mucho Para subir en la tabla Esperemos que no tarden En llegar las victorias Recuerden que si les gustó No olviden regalarme un like Dale al botón De suscribirte Y activar la campanita Para recibir notificación Siempre que subamos un video Esto ha sido todo amigos Yo soy el Mickey Y nos vemos En la cancha Y activa Y activa Y activa